El archiduque de Austria, Maximiliano Habsburgo, también conocido como el segundo emperador de México, nació en Viena en 1832 y murió fusilado en Querétaro en 1867 por órdenes del presidente Benito Juárez, quien estaba luchando por derrocar a la monarquía impuesta en México por Napoleón III. Este hecho histórico se registra como un momento fundacional del nacionalismo republicano-mexicano y está recogido en decenas de libros de historia desde hace más de 147 años. Existen testimonios, pinturas, novelas, pero ahora este hecho está siendo cuestionado por una hipótesis que se viene alimentando desde hace más de una década y sobre la cual pronto se difundirá un gran documental. La hipótesis sostiene que Maximiliano no murió fusilado porque Benito Juárez, que era mazón como Maximiliano, le perdonó la vida en secreto y le permitió salir del país con la condición de que jamás revelara su identidad. Y según esta teoría, Maximiliano se estableció en El Salvador, donde vivió muchos años bajo la identidad de Justo Armas, hasta que falleció en 1936 con más de 100 años de edad. La hipótesis inicial se le atribuye a Rolando Deneke, un arquitecto salvadoreño que ha investigado este tema en El Salvador, en México, en Austria, durante más de 15 años. Pero ¿cuáles son las pruebas que exhiben los investigadores para cuestionar la historia oficial? ¿Cómo responden los historiadores mexicanos ante este planteamiento que vendría a cambiar un elemento fundamental de la historia de México? ¿Qué repercusión tendría de ser cierta esta hipótesis en México, en Austria, esta nueva versión de la historia que hasta este momento es solamente el proyecto de un gran documental? Esta noche nos acompaña Leo Gabriel, periodista austríaco, antropólogo, autor de muchos libros y documentales. Ha estado en nuestro programa hablando de Siria, de México. Y ahora vamos a hablar de la historia de Maximiliano, un documental del cual Leo será coautor, que parecería ser el guión de una película de ficción. Buenas noches, Leo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. La hipótesis sobre esta nueva interpretación de la historia se le atribuye a este arquitecto salvadoreño, Rolando Deneke. No sé si él es el único investigador. ¿Cuáles son las evidencias y qué motivaciones tiene Deneke para hacer este descubrimiento? Muy buenas noches. El fenómeno es tan complejo que no podía ser la obra de un solo hombre, aunque él se hizo muchos méritos, Rolando Deneke. Desgraciadamente, en el año 2002 se enfermó y tiene problemas de articulación. Es lúcido y necesita, digamos, un intérprete lo que hace difícil la comunicación con él. Nosotros, el coautor, Michael Fetter, de México, de origen austríaco, también. Y yo pretendemos, por medio de esa película, retrasar la transformación del mito de Justo Armas, siendo Maximiliano, a la realidad. Y por eso es todo un proceso que apenas empezamos en San Salvador y que vamos a filmar en México, donde hay tantas anécdotas que también apuntan hacia el hecho de que Maximiliano seguía vivo durante bastante tiempo en El Salvador, como también en Austria, donde, para decir nada más una cosa, que la madre de Maximiliano, cuando llegó el cadáver, ante testigos dijo, llévenselo, este no es. Y no se ha hecho una investigación seria en Austria, a pesar de que en 1916 una delegación del emperador Francisco José, ya enfermo, vino a San Salvador. Justo Armas no la quería recibir y la tercera vez, como manda la cortesía de los aristocratas, se tenía que disculpar, tenía que aparecer. Y según fuentes, le preguntaron si él quería ser emperador, sucesor de Francisco José. Y él decía, se dice que él era un hombre viejo ya y no quería aceptar. Es uno de los pocos momentos corroborados donde él realmente admitió eso de ser Maximiliano. Vamos a hablar en un momento sobre Justo Armas, cómo aparece en El Salvador esta persona a la cual en tu investigación y la de otras personas le atribuyen ser el verdadero Maximiliano. Pero para la historia mexicana, para los historiadores mexicanos, Maximiliano fue fusilado, fue fusilado con otros dos generales. Hay una fecha, hay un relato, hay cuadros que lo relatan, hay un bando de Benito Juárez que dice, Maximiliano fue pasado por las armas, justo por las armas, dice. Sí, sí, sí. Pero fueron muy pocas la gente que presenciaron este fusilamiento. Todo era más bien un maquillaje después. Y hay también algunos indicios en México, por ejemplo, aquella virgen que tenía ojos azules y que le pusieron al cadáver de supuesto Maximiliano, porque no encontraron, el que fusilaron no tenía ojos azules. Y hasta hoy a la virgen le faltan los ojos. ¿Qué dicen los historiadores mexicanos? Sobre esto se han publicado cantidades de libros, novelas, en relación a este hecho histórico. Más bien a nivel de la literatura. Hay muchas publicaciones que se han hecho y uno que se llama... La famosa novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Noticias del Imperio, exactamente. Y un par de otros que... Pero todo esto recoge, digamos, de manera novelesca el tema. Lo que nosotros queremos hacer es una documentación en serio, tratando de realmente mostrar, que es muy importante para valga la redundancia, un documental, de mostrar pruebas que existen, tales como, por ejemplo, se encontraron vajillas y tenedores y que Justo Armas utilizó en los banquetes. Él hacía de esto una profesión. Pero eso puede ser un hecho circunstancial. A ver, terminemos con el fusilamiento. Se está cuestionando de que no murió Maximiliano. ¿Qué evidencia hay? ¿Qué motivaciones habría tenido Benito Juárez, que en ese momento está luchando por establecer la república, por acabar con el imperio, para no fusilar a Maximiliano? Lo que los investigadores traen a cuenta es que los dos pertenecían a la Logia 33 de los mazones. Y según las reglas internas de los mazones, no hay que hacer daño a los otros que pertenecen, ni mucho menos a la misma logia. Además, yo diría, si resultara ser cierto, todavía estamos en el terreno de la hipótesis, pero si resultara ser cierto y la prueba contundente va a ser la ADN, que se va a sacar, que ya hubo un intento... ¿ADN de quién? Por un lado, ya hubo un intento de hacer la ADN en la tumba. La tumba es una tumba grande de la familia del vicepresidente Gregorio Arbizú, que era el primero que recibió a Justo Armas. Y ahí, como hay varios que se mezclaron, no se llegó en España a hacer un examen. También me dijeron que se ha maleado esta prueba. Pero, por ejemplo, en una de nuestras entrevistas, para que sepa un poco cómo planificamos también hacer figurar las pruebas de manera visible, la nieta, supuesta nieta, nieta de Justo Armas, de Maximiliano, simplemente al final de la entrevista tomó una parte de su pelo con una tijera y nos obsequió su pelo para que pudiéramos tener esto como prueba de ADN. ¿Y ese estudio ya se hizo? No, 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 no. Hace poco que hicimos esto y ni queremos apurar esto. Esto de la ADN va a ser al final del documental que tenemos que filmar todavía en Austria, en México, apenas empezamos en El Salvador, y ahí se va a demostrar verdad o ficción. Pero yo creo que esto no es el punto. El punto es justamente las evidencias circunstanciales que apuntan a que realmente este personaje podía haber sido Maximiliano. Cualquier persona que está en su hogar puede hacer una búsqueda en Google sobre Justo Armas El Salvador y le salen referencias como esta. Él fue un comerciante de origen desconocido que vivió en El Salvador. Su estilo de vida refinado junto a su excentricidad y apostura dieron origen a una leyenda ligada con el emperador de México, Fernando Maximiliano José de Austria. Hay muchas cosas que se han dicho sobre Justo Armas en El Salvador. En lo que todo mundo coincide es que no se sabe cómo llegó a ese país, que era una persona culta, refinada, que se dedicaba a organizar banquetes y que estuvo vinculado con el protocolo de El Salvador y con distintas actividades. Pero ¿es acaso eso suficiente para que se diga que ese señor extraño, excéntrico, era Maximiliano? Bueno, ningún detalle, aparte quizás el ADN, es así la prueba fehaciente que esta es la razón por la que él no hay ninguna duda que fuera Maximiliano. Pero es el cúmulo de evidencias. Es como un rompecabezas que estamos tratando de armar donde para quedar con las vajillas hay grabados del año en que Carlota pidió los... y tiene grabado MC Maximiliano y Carlota y con la fecha de la fábrica de Múnich, de donde fabricaban el porcelano de aquella época. O, por ejemplo, él viene a El Salvador. Si nosotros vamos a El Salvador, bueno, por primera vez tocamos las puertas, buscamos dónde hospedarnos. Él fue de buenas a primeras hospedada en la casa del vicepresidente. Él tenía acceso a toda la oligarquía salvadoreña, las famosas 14 familias. Pero si él era Maximiliano de Austria, emperador de México, supongamos que no fue fusilado y fue depuesto, y su esposa Carlota de Bélgica, que no estaba en ese momento cuando ocurrió el supuesto fusilamiento, está en Europa, ¿por qué Maximiliano se habría mantenido oculto de su propia esposa? Porque él ha hecho, según otras fuentes, un voto. Un voto por él pasó antes de su supuesto fusilamiento en un monasterio de las Carmelitas descalzos. Entonces, existen varias fotos y testimonios, esto sí es seguro, donde hay un hombre impecable, con también rastros bastante semejantes a lo de las fotos históricas de Maximiliano, que es vestido impecable y que es descalzo. Y cuando se le pregunta por qué está descalzo, él dice que él era víctima de un naufragio y él hizo el voto, si me salvo, voy a estar. O sea, él cumplió hasta el final de su vida de no admitir que era Maximiliano, con dos excepciones. Una excepción que se dice es con el arzobispo de aquel entonces de San Salvador, pero que queda bajo secreto de confesión, pero que salió y escapó al arzobispo en una oportunidad. Pero mucho más serio es el de Richard Schleutz. Richard Schleutz era uno de sus mejores amigos que pasó en su casa. Y existe una entrevista con Schleutz, que murió hace como 10 años, en donde, con el hijo de Schleutz, disculpe, en donde su padre dice que en 1917 hubo un terremoto y casi mató a Justo Armas. Y ahí quería, pensando que él se iba a morir, dijo a Richard Schleutz que él era Maximiliano. Es una historia seductora, no cabe duda, independientemente que en este momento es una hipótesis que desafía a la historia oficial. El documental en que estás trabajando, ¿cuándo se dará a conocer? ¿Y qué esperan conseguir? ¿Qué impacto puede tener esto? No sé cómo se ve a Maximiliano en Austria. Bueno, sabemos cuál es la versión oficial de la cultura, la tradición y la historia mexicana en relación con estos hechos. Bueno, los Habsburgos probablemente saben más. Otto de Habsburgo, uno de los últimos que ya murió, se vino una vez a El Salvador en épocas recientes para, dice, investigar los antecedentes de Justo Armas. O sea, ellos por lo menos sospechanales. O sea, ¿en Austria no se admite que quien está enterrado ahí es Maximiliano? Sí. Hay una tumba de Maximiliano. Hay una tumba al lado de todos los grandes emperadores y esto es donde pusieron aquel hombre del que la madre Sofía dijo que este no es. ¿Cuándo saldrá tu documental? Una fecha máxima, límite, es el Congreso de Americanistas en San Salvador que se hará en julio de 2015, pero quizás ya podemos mostrar algo antes. Entonces, nosotros no tenemos prisa. Es un tema que por una vez no es de actualidad. Hay libros sobre esto, hay novelas también ya sobre la leyenda de Justo Armas y su relación, pues supuestamente que es Maximiliano. ¿En qué se diferencia este documental de lo que se ha escrito hasta ahora? De que nosotros recogemos las diferentes partes del rompecabezas y formamos así una imagen conjunto con todos los indicios que hay, dejando al espectador la última decisión. En la edad moderna todo el mundo va a esperar la ADN. Pero, como yo le dije, es mucho más apasionante de ver no la prueba material, sino también la prueba, como podríamos decir, histórica. Porque, por ejemplo, políticamente Maximiliano, que ha sido muy condenado por los mexicanos en general, ha sido rehabilitado. Se conoce que él no era el malo de la película. Entonces, estos fenómenos son mucho más importantes que simplemente una prueba ADN. Gracias, Leo Gabriel. Vamos a esperar tu documental y habrá que ver cómo es recibido en México, en Austria, en Francia. A final de cuentas, Maximiliano era un enviado del Imperio Francés en México. Eso sería otra película que le invito para que lo haga usted. Gracias, Leo Gabriel. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias.